Muchas gracias. Esta es la segunda vez que canto en mi vida un tango. Y es curioso porque atreverse a cantar un tango que ha cantado Gardel es dificilísimo, porque nadie los ha cantado mejor que él. Pero Jacobo insistió tanto que lo cantara y cantara un tango, porque Jacobo es taludoso y cada vez que escucha un tango se antigua, se pone de pie, saluda. Entonces este tango ha dedicado a Raúl y a Jacobo. A los dos. Y a ustedes. Uno busca lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que no lo engaña. Uno va rastronándose entre espinas en su afán de dar su amor. Sufre y se destraza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Gracias. Nacido ya de amar o de llorar tanta traición, si yo tuviera el corazón, yo no estaba profundo. Si yo pudiera, como ayer, querer siempre sentir Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, les cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos, los perversos No escondieron mi vivir, si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara esa que a ti lo destrozó, ni pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión, para llorar tu amor Uno arrastrándose entre esquinas de su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender, que uno se queda sin corazón Precio de castigo que uno entrega, por un beso que no llega Un amor que lo engañó, vacío ya de amar o de llorar, tanta atrevesión Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera, como ayer, querer siempre sentir Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, les cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos, los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo perdí, si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara esa que ayer, lo destrozó, ni pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión, para ayudar tu amor No podía faltar tampoco en el álbum Una canción que no habiendo nacido de un autor mexicano ¿No?